Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Radio Marañón. Hoy nos encontramos en la Agencia de Turismo Mochilas Turísticas con la gerente general Ivanovca Conde. Vamos a conversar sobre la situación del cierre del aeropuerto, lo que genera a los emprendedores y emprendedoras de Jaén y a todas aquellas personas que se desenvuelven en este rubro. Buenas tardes, señorita Ivanovca. Buenas tardes, Radio Marañón. Gracias por el espacio. Mira, para comentarte, con el tema del aeropuerto es algo, como ustedes ya sabrán, el manejo de la Agencia de Viajes Mochilas Turísticas es netamente con turistas, con visitantes de afuera, que ahora por el aeropuerto nos vemos totalmente afectados, ¿no? Normalmente afectados, se ha desacelerado bastante el ritmo de salidas, la venta de artesanía, de productos locales, la agroindustria también, porque el turista siempre va a ir llevando algo más. Se lleva primero las experiencias de viaje y luego también los recuerdos que son lo palpable, que llevan de recuerdos para sus familiares, y todo eso se ve de verdad muy detenido y desacelerado. Ahora, ¿cuál es la situación que enfrentan en ese momento aquellas personas que están dentro del rubro del turismo, de todo lo que tiene que ver con los emprendimientos también? Nos encontramos detenidos, personalmente nos encontramos detenidos, sin reserva, sin proyección, si bien se menciona que va a haber un arreglo, un arreglo para la pista de aterrizaje, que son dos meses, pero tampoco podemos asegurar que dentro de ese tiempo va a estar al 100%, entonces no podemos proyectar los paquetes de viaje, ni tampoco las reservas, y ahora pues solamente tenemos que esperar, ¿no? Y como bien sabemos, el sector turismo es el que mueve de algún modo la economía de una ciudad, de una provincia. ¿Esto de algún modo tiene un impacto, considerándolo así, negativo en la problemática de la ciudad? Sí, se tiene que decir, nos caracterizamos por siempre ser siempre optimistas, pero en este caso, se ha detenido muchísimo. Allen, como ya sabemos, un turista cuando entra a la ciudad va a mover vehículos, que se transporte, las mototaxis, los taxis que ya existen ahora, los restaurantes, reserva de hoteles, reservas de paquetes turísticos, compra de artesanía, compra de agroindustrias, de productos locales, y toda la ciudad en sí, porque un turista puede ir de repente a comprarse algo, bloqueadores, o algo a la farmacia, a la bodega, dinamiza toda la economía local. Al no tener visitantes, esto desacelera. Por ende, nos vemos un poco lentos en nuestra economía, sumado a la política, a la coyuntura política nacional, sumado también a las paralizaciones que cierran las carreteras, ahora que también están en mantenimiento las carreteras, y por otra parte también es el clima, ¿no? Ahora vemos desde diciembre, abril, son épocas de lluvia, por ende se detiene también un poco el turismo, entonces nos vemos afectados por varios factores, espero que las autoridades tomen cartas en el asunto, porque verdaderamente nos vemos muchas familias afectadas, así como familias directas e indirectamente, todo Jaén, toda la provincia de Jaén, también la región Amazonas, las ciudades vecinas como Cuterbo, Chote y San Ignacio. Ahora este, realmente, esta, ¿no?, situación pues, tiene que ser evaluada, y como bien usted está comentando, señorita Ivanovka, tiene que darse solución inmediata, pero que sea una solución definitiva, porque se ha dado algunos paliativos, ¿no?, se ha arreglado la carretera de manera temporal, pero ahora se tiene que dar una respuesta ya que sea contundente. Sí, el año pasado, julio y agosto, se cerró el aeropuerto por ciento cincuenta, ciento cincuenta días, en esos ciento cincuenta días se habían dado los arreglos, las mejoras de la pista de aterrizaje, pero lamentablemente no ha durado ni ocho meses ese arreglo. Esperemos de que en esa oportunidad, con nuevo alcalde, con nuevas autoridades comprometidas y nuevas conversaciones, se pueda dar por lo menos una proyección de dos años para el aeropuerto. Como bien sabemos, ya se viene trabajando un perfil para modernizar el aeropuerto Shumba-Jaén, pero va a empezar en el fines del dos mil veinticuatro. Quiere decir que fines del dos mil veinticuatro, si ya se empieza a remodelar todo el aeropuerto, que la proyección de esta pista de aterrizaje sea de ahora hasta el dos mil veinticuatro, para no tener problemas de cierre en todo ese transcurso de de los dos años, ¿no? Su mensaje para los emprendedores de Jaén, porque sabemos que también eso va a calar en ellos, ¿no?, y estas dificultades generan impacto en sus familias. Entonces, ¿cuál sería, de algún módulo paliativo que se puede hacer para ayudar también a dinamizar este sector a pesar de las dificultades que se enfrentan? Mira, lo único que nosotros como estrategia de sobrevivencia que hemos visto es dedicarnos un enfoque local, manejar de repente el turismo local, manejar por algunas promociones el público jaeno cercano, ¿no?, que no tenga que usar el aeropuerto, y un poco también de aguante la situación, no se viene bien, no se, no se ve bien por la misma coyuntura nacional, entonces, creo que se va a venir un poquito más difícil en adelante, cual sea las decisiones del Estado, entonces, para ello tenemos que manejar muy bien nuestros emprendimientos, cuidarlos, darles innovar, dar otras propuestas, con un enfoque, como les digo, más local. Y también a las autoridades que por favor tomen toda decisión con la seriedad del caso, porque son muchas familias las que nos, las que nos afectamos, recuerden que el aeropuerto tenía dos salidas diarias en cada vuelo con 150 pasajeros, en dos vuelos eran como 300 pasajeros, si lo multiplicamos por 30 días eran 9 mil personas que estaban en toda esta zona entre San Ignacio, Jaén, y bueno, en su mayoría Amazonas, que también le está afectando mucho nuestro, nuestro sierra del aeropuerto, pero esas 9 mil personas que están por aquí, son las que dinamican la economía, las que hacen que las familias que tienen emprendimientos, hagan esta compra-venta que tanto nos beneficia, ¿no? Así que esas decisiones que toman los, los, nuestras autoridades ahora sean lo más serias y precisos posibles para que más familias en el rubro turístico que tanta vida le da a nuestra zona pueda continuar, ¿no? Pueda continuar. Además, bueno, en medios locales ha informado al alcalde Jaén que el 10 al parecer se iniciaría con los trabajos de poder arreglar esa vía, pero que sea pues una respuesta, ¿no? Seria por parte de las autoridades locales y que se pueda realmente ayudar a dar viabilidad a ese trabajo. Efectivamente, también tenemos la publicación que ha hecho la congresista Silvia Montesa, que el viernes 10 empiezan los trabajos y va a durar dos meses. Por lo menos vivimos con esperanza que en dos meses esto se va a mejorar y nuevamente repetimos, espero que el compromiso de las autoridades para con su pueblo, porque la economía, el ingreso de turistas también significa la dinamización económica para toda la provincia. Excelente, entonces agradecerle señorita Ivanovca por sus respuestas y más que nada también por brindar algunos mensajes directos hacia el apoyo a nuestros emprendedores que merecen también una mano amiga para poder seguir saliendo adelante. Claro que sí, juntos vamos a salir adelante acá en Mochilas Turísticas, atendemos paquetes de viaje, pero también tenemos 30 marcas locales, familiares, que exponen y venden su producto, que también se ven detenidos, entonces por ello somos una cadena de producción, una cadena para dar un servicio turístico que nos vemos beneficiados con el turismo, así que tenemos que seguir trabajando, mientras más ingresos haya, hay más emprendimientos, hay más creaciones, más innovaciones, por favor, esperar solamente los dos meses con calma y a todos los emprendedores a trabajar con un enfoque local. Muchas gracias. Ok, hasta luego, buenas tardes, muchas gracias por su entrevista.